Que pedo, ando acá, ando, algo anda aquí matando a los animales Que pedo, le cayó un rayo o qué? What? Con esto me da un poco de miedo Hola, soy el brujito, dale like a la página de Facebook de Android O si no, tendrás 7 años de mala suerte Corre, dale like El link está abajo en la descripción Corre, dale like Bueno chicos, como es Danny, espero que estén bastante bien Y les vengo trayendo un nuevo video Y pues nada chicos, en esta ocasión les vengo trayendo nada más y nada menos Que un nuevo episodio De esta increíble serie Que tenemos aquí en el canal chicos, esta serie en donde buscamos pruebas De que exista el link, básicamente chicos ya saben que estamos buscando pruebas Ustedes participan un montón en la serie Y la verdad es que nos la pasamos bastante bien Así que bueno chicos, como les digo, muchas gracias por estar aquí Asistiendo a un nuevo episodio, miren, si me acerco aquí Se ve mi cerebro Mi cerebro, mi cerebro minecraftero Como pueden ver chicos Pues básicamente chicos, les quiero comentar de que muchas gracias por estar aquí viendo la serie Gracias por estar viendo este nuevo episodio Y les quiero comentar chicos, de que para que siga la serie No olvides dejar ese like chicos, que se agradece bastante Deja tu like, corre, te voy a dar unos minutos Mientras cambio de vista Para que dejes tu like, baja tantito el video Y deja tu like chicos, que la verdad se agradece bastante Ya sabes, si no quieres que te pierda en los próximos episodios de la serie No olvides en, pues básicamente Suscribirte al canal para que no te pierdas Los próximos episodios Así que pues nada chicos, seguimos con este episodio What? Oh, vieron que no me salía la What the fuck, no sale la pala ¿Qué pedo? Vieron, necesito Tiene que salir la pala, aquí no What? Se supone que debe salir la pala así como la hacha O sea, tiene que salir la pala y no sale ¿Qué pedo? What the fuck? What? Como les digo chicos, vamos a ir Está lloviendo What? Y como les digo chicos, vamos a conectar esto del internet Porque mucha gente me dijo Android, desconecta eso del internet Desconectamos Y listo chicos, desconectamos Como les digo, la verdad es que está súper genial Y pues nada chicos, continuamos Zonde lo dejamos en el capítulo anterior Mucha gente dice que juega en modo desconectado Y la verdad es que esta serie cada día se pone más épica Así que pues nada, no dejamos nada aquí Agarramos el horno Y nos vamos chicos He tocado, he encontrado chicos Videos, o sea que ustedes me mandan Y cosas así chicos que me mandan por Twitter Como les digo chicos, por Twitter Facebook En Facebook últimamente han estado muy participativos también en esta serie chicos Y me han mandado fotos, o sea Yo me quedo, what the fuck, o sea Que miedo Y pues nada chicos, vamos a seguir adelante Ya saben que esta serie en si chicos Eh, los más importantes de ustedes Aquí en esta serie son ustedes Ustedes participan en esta serie Ustedes me dicen que hacer Ustedes me dicen que cosas debo de hacer chicos Y muchos me han dicho chicos Eh, quisiera cruces Básicamente Una cruz que empieza de Eh, básicamente así Oh, ay no Es que ni cruces sea cero O sea, imagínense O sea, yo sé que esto se ve Oh, oh, oh Estoy aquí haciendo un montón de cosas Como les digo chicos Tal vez, oh, no sé O sea, tal vez sea un bug de Minecraft Pero se supone chicos De que aquí, eh, debe de De, como les digo Eh, muchos decían Que hiciéramos Que cuando nos encontramos Una cruz Que en este caso Les voy a dar un ejemplo Una cruz así Que hiciéramos una trampa O cosas así chicos Como les digo Todas esas participaciones Que ustedes me dan chicos Se agradecen muchísimo Y como les digo chicos Cada episodio se pone más intenso Eh, hemos pasado por lugares Muy épicos Y como les digo chicos Me hace, se me hace muy raro chicos Se supone que la Esto debe de salir La, la, la pala No sé si sea un bug de la versión chicos A ver, déjenla tiro La vuelvo a juntar A ver A ver, what A ver, déjenla saco No, miren Creo que es un bug No sé chicos Y bueno, vamos a seguir adelante Como les digo chicos Eh, últimamente Han estado muy participativos En el tema de la serie chicos La verdad Gracias chicos Y como les digo chicos Para que siga la serie No olviden dejar su like chicos Esta serie La verdad es de que Eh, pues básicamente Me gusta mucho Que ustedes participen Me gusta tener esa interacción Con ustedes chicos Y pues perdonen por ese corte chicos Pero, eh Siempre cuando tengo que grabar Así cosas largas Me gusta tener en mi cargador Aquí a un lado Por si llega a pasar un error Porque como les digo En veces chicos Y es algo Un problema que tiene mi tablet chicos De que cuando empiezo a grabar O sea Parece que le chupo la batería A la grabación O sea, la verdad es de que Está súper extraño Y bueno chicos Vamos a seguir adelante Como les decía O sea, la verdad es de que Muchas gracias por estar aquí Apoyando la serie Y la verdad es de que Se agradece muchísimo Y pues nada chicos Estamos en estos biomas Súper ocultos por acá chicos Estos biomas no los hemos explorado Y pues vamos a seguir adelante Ok, perfecto Comemos un poquito por acá chicos Ya saben que si vemos un animal Lo tenemos que matar chicos Para lo que he dicho Conseguir esa Pues básicamente Esos recursos Como pueden ver Acá está como What Esto está muy bonito Miren Está súper padre Esta cascada Y todo La verdad es de que Se me hace muy extraño De que esta agua Está congelada Y eso no Pero bueno Vamos a seguir adelante chicos Vamos a seguir explorando por acá Qué bonito chicos Vamos a ver Ya que caiga la noche Es cuando se pone más intenso chicos Y pues ustedes prefieren De que sean los episodios Nocturnos Se puede decir chicos Para que ustedes Poder divertirse mucho más chicos Y bueno Vamos a ir buscando por aquí chicos Ya saben cualquier imperfección Del mapa Cualquier cosa así chicos Ya saben que es muy importante Para que ustedes me digan Incluso muchos me dicen Que cuando aparecen las cruces Y todo eso Quiere decir que el leak Está cerca O es una zona Donde se puede aparecer el leak Como les digo chicos Todo eso es de ustedes Todas las opiniones de ustedes La verdad es que las tomo bastante en cuenta Como les digo Vamos a abrir el video Que subí anterior a este chicos Que básicamente fue hace unas semanitas Y bueno chicos Muchas gracias por estar aquí apoyando La verdad es que se agradece bastante Ok vamos a agarrar Una calabacita gamer Ok vamos a agarrar las calabazas Que pues ya saben Que una vez nos mataron No sé Que nos mató una vez El caso es de que una vez morimos Y nos morimos justamente Abajo donde estaba la cruz Allá por Por donde estaba la casa De la bruja Y eso nos hizo Bastantes problemas Porque perdimos muchas cosas chicos Y entre una de ellas Las calabazas chicos Ya saben que las calabazas Me dijeron De que me las pusiera En Cuando estuviéramos jugando de noche chicos Para que no me pudieran pegar Los animales Y todo eso Y bueno chicos Vamos a seguir adelante Ya saben chicos Su participación aquí en la serie Es muy importante Así que dejen su like chicos Dejen su like Deja tu like Deja tu like compañero Y si no estás Suscrito al canal Te invito a que te suscribas Es totalmente gratis Y como les digo chicos La verdad Es que gracias por estar aquí apoyando Ok perfecto Vamos a cruzar por acá chicos Yo soy así Yo soy el minero Yo soy el minero Romper pico en el hierro Vamos 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 Ok perfecto Ya estamos por acá chicos Ahora vamos a subir por aquí O sea Aquí una caída es mortal Así que tenemos que andar con cuidado chicos Y pues nada Como les digo Me han dicho que en los biomas Así como en los biomas de montañas Y todo eso Es cuando se ve Más activo al leak Y todo eso Así que pena chicos Vamos a darle Anteriormente O sea Es que O sea Ustedes saben De que cuando De cuando Todo esto empieza Se empieza a hacer de noche Y todas esas cosas Pues ya saben que los motos en si O sea Tu si fueras un monstruo Cuando saldrías A ver Hay que pensar como si fuéramos el leak Y yo siempre he dicho Cuando busques algo Búscalo como la cosa que estás buscando O sea Piensa como la cosa que estás buscando Yo si fuera esto Donde estaría Y pues nada chicos Vamos a seguir adelante Ok What Vieron que salió como de la tierra Esa vaca Que pedo Está un hoyo acá O salió de la tierra Tal vez sea leak Muérete leak Vamos a matarla What the fuck Acá hay un destrozo Vamos a matar estas ovejas Miren aparecen ovejas así No sé si sea el error de la generación Pero se supone que ya Deben de Mientras tú vas cargando los chunks Se supone que deben de aparecer Pero bueno Vamos a matar esta chicos Que ya saben que es nuestro Combustible Porque en si Necesitamos mucha comida chicos Para estar explorando Y explorando Así que para chicos También mucha gente me ha dicho Que ha visto cosas raras En las ovejas De que a veces le miran Los ojos blancos O cosas así chicos Y pues no sé Vamos a seguir explorando Yo voy a hacer más What No puedo A ver Vamos a tirar la pólvora Que pólvora no creo que nunca Nunca utilizar Y pues vamos a seguir viendo por acá Ok Perfecto chicos Agarramos esto Toda la comidita esta Que nos viene muchísimo Pero muchísimo bien Ok Perfecto Hay más comida Vamos a agarrarla Y matamos esta oveja Que está por acá Como les digo Tenemos el inventario lleno De pura porquería Casi siempre Pero bueno Vamos a agarrar esto Nos faltan unas fotitas Digo un pantalón Un pantalón Nos viene bastante bien Así que si vemos un poquito de Iron Ahorita que estamos aquí en montaña Nos viene bastante padre Ok Como les digo chicos También mucha gente me dijo Incluso Como les digo Yo comento Todos los comentarios Que ustedes me ponen Chicos Yo los leo Y unos comentarios Me dicen que también En los bordes De la generación del mundo Cuando estamos jugando acá En los bordes Es cuando Se puede apreciar De que aparecen El este Ok Tiramos eso chicos No creo utilizar What Puse esto Ok perfecto Vamos a quitarlo chicos Y pues nada Creo que tenemos una espada Por acá A ver No tenemos espada Vamos a ponernos La pala Les había comentado chicos Que ahorita Y miren Oh Que pedo miren Ahorita no aparecía La pala Vieron que no aparecía La pala Y ahora si aparece Que pedo No se que sea Pero bueno Tal vez sea un bug Compañeros What Al principio si me asusté Dije What the fuck Que no salga La pala Que pedo A ver Vamos a Vamos a Vamos a matarlo No escapes de mi compa A ver Vamos a matarlo A ver Muérete Muérete Ok perfecto No se muere No se muere A ver Te voy a pegar con una chuleta Muérete Ok perfecto Lo matamos Ok si esta grabando esto Si si esta grabando Ok pues nada chicos Seguimos adelante Ok perfecto Vamos a ir adelante chicos Como les digo la verdad Muchas gracias por estar participando Como les digo Diganme ahí unos comentarios Chicos que les gustaría Que hiciéramos Y bueno chicos Vamos a leer los comentarios Ya mas adelante chicos Sobre Sobre el video anterior Yiren Acá esta Acá esta Algo muerto Aquí esta Un animal muerto Y nadie lo mató Porque o sea Se supone que What Vieron eso Que esta aquí Carne Que pedo Que pedo Esto esta misterioso chicos What Miren acá hay mas carne What Esta lloviendo carne O que Allá también vieron carne Mira Hay carne allá Que pedo Ando acá Ando Algo Anda aquí matando Los animales Que pedo Le cayo un rayo O que What Eh chicos Me estoy asustando Ah Es que What Y no hay lobos Que digan Se están peleando Con los lobos What Estos momentos Donde empiezas A tener un poco De pánico Pero bueno Vamos a seguir adelante Chicos La verdad Es que estoy un poquito Asustado En estos momentos Que pedo O sea Hay carne tirada Pero bueno Vamos a seguir Por acá chicos Pues nada Vamos a ver Como les digo chicos Muchas gracias por el apoyo La verdad Es que se agradece bastante Yo digo que estaría bastante padre Chicos Pasar la noche Investigando Pero la verdad Con esto Me da un poco de miedo Es que o sea Es que da miedo No se Me da miedo a mi A ver vamos a No me da miedo No me da miedo Es que yo Soy persistente En que no me da miedo Sino que Me da cosa Ok perfecto Vamos a seguir matando por acá Igual que lo que Ey si me escuchas Gracias por la comida Yo no aprovecho Yo todo parejo Todo lo que sea Remango Y vamos a seguir matando por acá Ok perfecto chicos Vamos a matar esto Y hoy que me voy a hacer Una hacha chicos Y una hacha Una espada Por si llega a pasar algo No se Ok perfecto Que pasamos una noche What Mira está esto Volando Ok Por nada chicos Por aquí pasamos una noche creo Así que vamos a poner esto por acá Y vamos a hacer Una espada gamer Ok perfecto Hacemos la espada Y pues nada Vamos a seguir Para adelante Compa Ok Cero miedo Pariente Ojalá y no me mate Porque o sea No quiero morir Pero bueno Vamos a seguir adelante chicos No es Voy a tratar de sprintear Lo menos posible Para que así Poder gastar menos Menos Spring O no se Como se diga Menos comida Y pues nada chicos Vamos a ir adelante Ahorita si notan que comento Un poco raro Es porque estoy un poco Paniqueado Con esa cosa que pasó O sea Encontramos Encontramos Esa cosa tirada Ok Acá está Acá está Un Este Un Zombie Con armadura Vamos a ver si me da las botas Ey dame Dame tus Tus botas Tu Dame tu Tu Armadura Damela A ver Ay no me da la armadura Es en serio Pues nada chicos Estaría bien subirnos Por acá para arriba Para tener Mayor ángulo De lo que estamos viendo Y tener menos problemas Con los zombies Y todo eso Así que para chicos Igual creo que los zombies Aparecen en todas partes Así que No sirven de nada Ahí hay lava Que no nos viene bien Caer ahí en la lava Porque nos achicharra Estaría bien Imagina No sabían ustedes chicos Que con la lava O sea si tú agarras Un cubo de lava Y se lo metes a un horno Puedes calentar hasta Uff me asusté Pensé que era algo aquello Eh Se puede hacer con Se puede calentar Un stack de comida Eso está Eso está épico A ver vamos a seguir por acá chicos Aquí supuestamente Es que ahí chicos Y vamos a ir a verlo Vamos a ir a verlo Para que lo miren Es una cruz Abajo de una cruz O sea está ahí el extraño Ok What the fuck Abre mario Si me caigo aquí Me rompo mi hocico Hay una vaca Una vaca Ok Vamos a bajar por aquí chicos Y subimos por la cordillera esta Así que bajamos Bajamos Por aquí Boom Uff Casi me mato ahí No no mentiras No me mato Ok perfecto Vamos a subir por aquí chicos Aquí no estamos en un servidor Para que se vayan a buggear estas cosas Y pues nada chicos La verdad es que O sea está bastante genial Me gustaría chicos O sea Minecraft Pocket Edition Está muy padre Esperemos de que Y les he comentado eso O sea las actualizaciones Y todo eso Me gustaría chicos De que metieran Para poder En sí Optimizar los servidores Y que hubiera servidores épicos Aquí en Minecraft Pocket Edition Y pues nada Uff Hay ando un creeper Que pedo A ver vamos a matar el creeper Me dejése venir Compa No 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 explotes Iro 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 Parece que le estaba pegando un tic Ok perfecto Estamos por acá Oh what the fuck Se le hizo Ok 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 Estoy muy asustado Estoy muy asustado Como les digo Es una cruz Arriba de una cruz Vieron Ok perfecto Ya me voy por aquí No quiero andar Andando por estos rumbos Así que vamos de aquí chicos Y pues vamos a hacer Vamos a hacer un lugar aquí Improvisadation Donde no me pueda pegar A ningún zombie Para no estar Lidiando con los zombies Ahorita Ahorita que empiecen a llegar Porque ya es Ya es de este Así que voy a hacer esto chicos Y vamos a calentar También comida Aprovechamos Para calentar comida Y Y Y Vamos a Vamos a calentar comida Y mientras les leo los comentarios Con más likes del video anterior Así que para nada chicos Vamos a ver Vamos a ver esto por acá Ponemos así Y listo Ok Dejamos este espacio Ponemos acá Y vamos a poner el horno Justamente acá ¿Por qué hace esto Android? Porque no quiero O sea Estar comentando Y que de repente Me llegan a matar los zombies Por no estar viendo La pantalla De De La tablet Así que pues nada chicos Ponemos esto por acá Y vamos a poner un palito Y después un antor Uno de esto Que no ocupamos No sé de dónde saqué Esa 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 cosa que está ahí Pero bueno Tenemos eso Que es lo importante Y pues nada chicos Vamos a seguir adelante Voy a leer los comentarios Con más likes chicos Así que pues nada Prepárense compañeros Dice En el minuto 3.48 Dice El comentario es de Abecedo Tiene 128 likes En ese A ver En ese minuto Dice En el minuto 3.48 Hay una cueva Al lado de Android Y la tierra No tiene pasto Y son varios bloques Like para que Android Lo vea Y que entra En la cueva Un saludo No creo que sea Nada paranormal Tal vez No sé En vez de Hay lugares Donde no crece El pasto No sé Ok chicos Vamos a leer El comentario El comentario De Andrés Pekín Dice En el minuto 12.5 Había un pequeño Había algo Amarillo En el cielo A los A lo lejos Like para que Android Lo vea What? Tiene 13 likes Compañeros Son los comentarios Con más likes Como les digo Chicos Si les gustó Un comentario Dejen su like Para yo leer En el próximo episodio Dice Emi 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 Minecraft Piseama En el minuto 1.6 Se observa Algo negro Que se agacha What? Igual hay un comentario Dice En el minuto 2.35 Se ve algo Lejos Like para que Android Lo vea What? Como les digo Chicos Mucha gente En los videos Notan cosas Así extrañas Pero bueno Vamos a seguir Calentando la comida Chicos Por acá Vamos a poner El cofre Para que escupo Un cofre Yo No se De donde saque Un cofre Ah Creo que fue De la mina Si creo que fue De la mina Que visitamos Y bueno Chicos Como les digo Pues muchas gracias Dice En el minuto Tiene 14 likes Se llama Mangle la gata Dice En Android En el minuto 1.6 Se observa A un Steve O algo Algún mob Muy parecido Tal vez un zombie Compañero Un zombie Trae el traje De Steve Creo que el traje De Steve Va algo relacionado Porque o sea Miren Los zombies Tienen ropa Y así Si observan Su 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 No su armadura Si no Su skin Chicos Los zombies Tienen así Como cosas Y bueno Chicos Como les digo Todavía está lloviendo Así que pues nada Chicos Yo digo que hasta aquí Vamos a dejar el episodio Anterior El episodio Este episodio Chicos Para Que el episodio No sea más largo Les seguiría Pero pues como les digo No quiero que sea tan largo También para ustedes Es muy pesado ver un video largo Así que bueno Chicos Y pues nada Vamos a abrir por aquí Vamos a ver que tal Robemos por acá What? Dos zombies ahí Alineados Y bueno chicos Vamos a despedir el video Con esta vista Y bueno chicos Yo me despido Espero que les haya gustado Muchas gracias a todos Y adiós Nos vemos en el siguiente episodio Me voy a salir para que miren que Pum Me salvo y fin Ok bueno chicos Como les digo Gracias por estar aquí apoyando Y pues nada Ya saben que los episodios Se suben Mientras yo me haga más apoyo Así que dejen su like chicos Y me despido Cuídense mucho Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video Hey tu No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition No olvides suscribirte No olvides suscribirte No olvides suscribirte Gracias.